Bueno, hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos al que en teoría no tendría que ser el primer video, pero va a ser el primer video de los de Genjin Impact. Originalmente tenía planeado prepararlo de otra forma al regreso, pero se me agotó el tiempo. Así que este va a ser el primero, en el cual fue cuando pasé del mundo 4 al mundo 5. En unos pocos días, dos o tres días aproximadamente, para cuando esté el gacha de Song Lee, a mi rey, ya estaré en el siguiente mundo, y eso lo voy a subir también para que vean la dificultad del último nivel, del AR-50 llamado. Nada más, disfruten estos tristes dos yolos que me dio el pasar de mundo, y vean para los que quieran pasar de mundo la dificultad que la verdad que no es mucha. Nos vemos en el próximo video, recuerden que también abajo están en la descripción las redes sociales del Genjin Impact para el que quiera jugar o al que le interese, y nos vemos en Twitch para algunos de streams o más videos de estos. Agradecería que los que quieran alguna guía o algún tipo de ruta de fan o algo, me lo hagan saber para que les expliquen video. Le he dedicado tantas horas al juego que tengo más o menos documentado en la cabeza mucho para explicar. Nos vemos en la próxima, disfruten el video, bye bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!